me veo en la necesidad de resubir este vídeo me tocó eliminar el anterior porque como me hizo notar uno de nuestros usuarios el sonido quedó horrible el audio quedó muy bajito y por este motivo mis amigos me toca resubirlo bueno vamos a mostrarle cositas que no le mostramos en el vídeo anterior por ejemplo alguien me comentaba de que ya no eran tan explícitos nuestros vídeos que no mostraba pues bien sus instalaciones si es cierto dentro de esta cajita va a una bomba periférica su configuración y su montaje y todas esas cosas está destinado a explicárselo a las personas que participan en el curso de concreto celular que es una forma que me genera ingresos para poder seguir en esto aquí mire ocurre un accidente empezamos a probar nuestro generador y ustedes van a escuchar una pequeña explosión el sonido que acaban de escuchar es de esta manguera que se desconectó porque no le pusimos su abrazadera de hierro contamos mal el número de abrazaderas que necesitábamos y pensábamos que podía soportar la presión y claro nos tocó salir corriendo de emergencia para la ferretería bueno mis amigos voy a presentarles nuestro nuevo generador de espuma más profesional más práctico más compacto mire está aquí en esta cajita la parte de la generación del líquido y nuestro compresor está por allá aquí tenemos el recipiente de líquido y miren cómo son las conexiones una manguera para aire una manguera para alimentar el líquido vamos a abrir el líquido que vaya entrando y acá la salida de nuestro líquido al cañón bueno como ven es un gabinete con su puerta y dentro van las conexiones con la bombita periférica pueden ver nuestro cañón es más sencillo ya no trae la T ni la Y es directo y una sola manguera por lo tanto es más maniobrable cierto es uno de los problemas que yo quería solucionar esperemos que con este no quede bien porque lo vamos a probar apenas lo podemos pintar podemos en fin es más maniobrable con una sola manguera vamos a aprender y vamos a probar y vamos a inclusive apretar la espuma que produce para ver la calidad bueno mis amigos esto está en construcción apenas yo espero sugerencias consejos críticas todo es bienvenido esto le hace falta un par de suites para prender y apagar o uno que cumpla las dos funciones que irán instalados acá o acá arriba no sé dónde los voy a poner menos aquí porque pues tenemos que abrir esa puerta ahí y más adelante o sea cuando le instale los switch que será en la próxima semana les mostraré vídeo vamos a instalar de una vez un switch acá inalámbrico para que podamos apagar y prender nuestros equipos sin estar dejando el cañón aquí agarrando allí el cable en fin de forma muy fácil y práctica entonces eso lo haremos la otra semana por lo pronto vamos a probar si el sistema en realidad funciona y y y y y y 90 mis amigos, está excelente la espuma. La espuma es la espuma. La espuma es la espuma. La espuma es la espuma.